Las camas de hospital en Estados Unidos pueden volver a superar los promedios regulares de ocupación con pacientes complicados por causas subyacentes del COVID-19 de acuerdo a la Casa Blanca. Pese a la disminución de tasas de contagios y muertes por el virus, el presidente Joe Biden dijo que las variantes del SARS-CoV-2 van a elevar los niveles de hospitalización. Pero debo ser honesto con ustedes. Los casos y las hospitalizaciones podrían volver a aumentar con la aparición de nuevas variantes a medida que surjan. Así que quiero dejar algo muy claro. Este no es un momento para relajarse. Debemos seguir lavándonos las manos, manteniendo las distancias sociales y por el amor de Dios, por el amor de Dios, usar tapabocas. Parte de nuestro progreso en esta lucha se debe a que muchos estadounidenses están dando un paso al frente y haciendo esas cosas. Lo peor que podríamos hacer ahora es bajar la guardia. Además de incrementar la cantidad de personas vacunadas a nivel nacional, los expertos del equipo de respuesta especial de la Casa Blanca contra la pandemia determinaron que las variantes manifestadas en el país también deben ser contenidas con fórmulas de vacunas modificadas. Tenemos el 117. Está aumentando en su prevalencia ahora en el país con modelos que nos dicen que para fines de marzo podría ser la cepa abrumadora que realmente se está diseminando. Una de las formas de hacerlo es crear una versión de la vacuna que en realidad aborde directamente la variante particular en cuestión. José Pernalete, Voz de América, Miami.